y mis queridos primos cómo están todo bien bueno acá me encuentro solita estamos esperando que se mejore la tía así que para para acompañarnos y no estar tan alejados este voy a hacer algunas reacciones y cuando ella se pueda reincorporar con nosotros las haremos juntas así que bueno espero que estén muy bien como han pasado las navidades pueden mandar fotos a nuestro instagram y contarnos cómo pasaron navidad y nochebuena acá la pasamos re bien re lindo en familia así que bueno vamos a empezar con las reacciones lo que vamos a reaccionar ahora es me está muy bueno me sorprendió por la calidad por la mejora no es la ampliación del metro de santiago que mejora la calidad de vida a los residentes este así que vamos a ir mirando y escuchando y comentando me acompañan se quedan conmigo por años los vecinos de las comunas del bosque y san bernardo esperaron este momento una avalancha de sonrisas de alegría y satisfacción al iniciar el servicio en la ampliación en cinco kilómetros de la línea 2 es lo mejor que los juegos del pasado no somos más tan pobre muy felices sobre todo a la gente que viene más de la estación de esa parte así bueno que lindo que estén tan alegres mi cumpleaños estoy celebrando ahora el trayecto en el metro cebrando celebrando mi cumpleaños en mi vida feliz cumpleaños la sonrisa se guían incluso algunas personas viajaron de otras comunas hasta el bosque y san bernardo para ser parte de este importante avance y como dijo el amigo de maipú hasta que la dignidad se haga costumbre hoy día los vecinos todos los vecinos que están acá todos los que vienen contentos en el metro merecen y necesitan estar en un lugar donde se les reconozca desde la puerta de su casa berta observa como en frente suyo ese anhelado sueño se hizo realidad qué bueno desde dónde hasta dónde chicos va esta nueva línea que puso el metro porque por lo que tengo entendido dice que las nuevas estaciones que llegan a barrios alejados del centro de santiago o sea obvio que mejoran una calidad de vida tenés un acceso más rápido y además este la ampliación lleva que obviamente no haya tanta congestión de tránsito y demás este y garantiza la la no contaminación y bueno menos ruidos trayectos cortos pero no me queda como por ahí bueno no conozco chile por eso de aproximadamente las líneas de cuánto de cuántos kilómetros eran si están todos recontra contentos así que la verdad que me parece que la re pegaron y ha sido una inversión buenísima y es cierto el transporte en muchos lugares del mundo es muy complicado la gente tiene que ir a trabajar o estudiar y si no hay buenos transportes públicos se complica a ver sigamos a ver qué dice esta señora se han dado cuenta que las poblaciones que están más alejadas también tiene derecho a tener más modernidad y más avance muchos usuarios van a ganar media hora de vida diariamente dos horas y media a la semana y cerca de 10 horas al mes tiempo que van a tener para compartir más con su familia se estima que unos 32 mil pasajeros diarios de lunes a viernes accederán a esta extensión de la línea 2 que contó con una inversión de más de 409 millones de dólares con esto el trazado ya suma 143 estaciones en 149 kilómetros de las tarifas está integrada son aproximadamente 810 pesos un poco menos de un dólar lo que se necesita para poder viajar por toda la ciudad en dos horas un sistema integrado que suma una moderna flota de buses eléctricos en superficie no solamente tiene uno de los metros más modernos y más grandes de américa latina el segundo más grande y claramente el más moderno y además tiene la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de china si esa combinación de desconocía totalmente chicos que orgullo felicitaciones ambos sistemas de transporte que no contaminan que ayudan a borrar la huella de carbono y lo más importante que prestan un buen servicio son parte del tipo de ciudad que queremos para santiago de ahora pero también de futuro meses atrás el metro también extendió su línea 3 hacia quilicura en la zona norte de santiago beneficiando a más de 300 personas yo por ejemplo voy a puente alto y yo tenía que tomar tres locomociones tres para allá ahora con el metro me llego allá se ahorra mucho tiempo en desplazarse sobre todo al centro de santiago que antes micro era alrededor de una hora ahora son 20 minutos que nos cuesta tanto tomar locomoción esto para nosotros es un beneficio muy bueno claro las estaciones una obra que marcará un antes y un después en el día a día de muchos chileros qué belleza qué belleza chicos la verdad a ver que voy a dejar me encanta la estación lo limpia lo prolija que está y que bueno porque es una ventaja tremenda como decíamos recién el tema de los transportes públicos en algunos acá por ejemplo se complica un montón este y que tengan así la mayor flota eléctrica por favor que orgullo por la contaminación por los ruidos por todo la verdad que no conocía el metro este y está buenísimo está relimpio es muy moderno y todo me encanta porque todos están recontentos sea que hace una inversión que realmente valió la pena porque sirve muchísimo el tiempo que les hace ganar tener un trayecto directo y no andar de bus en bus subiendo y bajando o sea que también el viaje sea confortable no la verdad que los re felicito los re felicito muy bueno esta ampliación del metro de santiago la verdad que sí que mejora la vida totalmente y bueno el ánimo y todo me encantó todo con los globos y la gente tan contenta muy muy bueno chicos así que ahora vamos a buscar alguna canción también para compartir con ustedes este vídeo me encantó porque cuando es así que avanza el país y sobre todo beneficio de sus ciudadanos la verdad que es para aplaudir y bueno si les ha gustado como me ha gustado a mí por favor dejen dejen el like si no están suscriptos suscríbanse y activa la campanita de notificaciones para para poder recibir este cuando hacemos las reacciones y demás y bueno como les dije si quieren subir de navidad o si quieren subir alguna sugerencia como ésta por el ideal si quieren algo más sirven algo más importante también del transporte o de la ampliación de este metro o de lo que a ustedes les parezca que les gustaría que reaccionemos pueden dejarlo tranquilamente en instagram chicos lo escriben ahí dejan el link si quieren y bueno y lo vamos mirando pero bueno una alegría estar con ustedes así que bueno nos veremos muy prontito en la próxima reacción besitos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.